Hay consternación por la muerte de un niño de apenas dos años de edad que fue muerto a ser arrollado por un atracto múbola en la vía al mar. El descuido de los adultos con quien iba el menor Cristian Riascos al parecer fue las causas de la muerte del pequeño de dos años, en hechos registrados en el kilómetro 17 de la vía al mar. Familiares del niño expresaron que este en un descuido se adelantó y fue en ese instante en que el vehículo lo arrolló. Pues venimos y veníamos así por la curva de la carretera pues, entonces se pasó mi hermana al otro lado y entonces el niño yo lo llevaba agarrado de la mano y entonces a lo que él vio que mi hermana salió como para botarse al otro lado de la carretera, entonces él me dijo fuerza, entonces me salió de la mano y entonces se fue a un leito de la carretera. El niño corre, se adelantó y ahí venía un camión lleno de palos y ahí el niño quedó. Las exequias del niño quien residía junto a sus seres queridos en el barrio Vista Hermosa se cumplirán este viernes, mientras la policía de carreteras y la fiscalía esclarecen las causas y la responsabilidad del conductor del vehículo en la muerte del pequeño.